Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Enrique Osorio ¿Cómo dijo? Enrique Osorio Ahí para el tremendísimo Master, ¡saludos! ¡Suscríbete! 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 Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir que soy hombrecito y te puedo comer Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas porque lloro yo Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Rosita Chiquitita Y no la sueltes, pariente Agárrensele bien, no se la agarren Ándale, maestro Eso Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita en otro poder La carta abierta, pariente Ahí mismo Voy a mandarte un papel Y él Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro El amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Se no lo borra nada Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Escrito en el cielo Tu nombre es mío Bordados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sepa que yo fue el primero Ya con esta me despido Ya con esta me despido Te va esta carta abierta Para que el mundo Para que el mundo Y tú sepas Te amaré Hasta que muera No te doy Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Necesito respuesta Gracias Gracias por los aplausos Queridos Andale compadrito, por ahí que es ese bonito tema Ahí van todos los compas, me andan pisteando ¿Qué pasa compadre? Ahí te va Zaparra Con Tutsi Múmez Dice Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Otra vez, dice Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó ¿Cómo dice? Vamos a cantar todos, dice Ella lloró Otro día por la mañana Todos, dice De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Se agachaba y sonreía Pensaría Que le rogaba Mentiración Firmaciones Master, siempre los mejores eventos Que se agachaba Que se agachaba Ay, 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 chiquita Y por ti Y por el amor que te tengo Es que te ruego Corazón Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó ¿Cómo dice, pariente? ¿Cómo dice? Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Que ella guardaba yo Mentiración Mentiración No le ruego Ese tiempo Ya se acabó Ahí está, pariente Los aplausos Gracias por el apoyo Gracias por la preferencia Mi gente hermosa Mi compa Kike ¿Qué sigue? En el alto repertorio de Kike Enrique Osorio Sí señor ¿Cuál dice? La segunda ¿Cuál? ¿Del tilín? Eso tilín Esa no Claro, sí Comido Los pajaritos Aquí nos dan La opinión de los reportitos Ahí para toda la gente bonita Y Veracruz Y Veracruz El segundo del Canario Ahí para el tremendísimo Master El son de la flor También dice acá De este lado Eso es todo Cumbia Cumbia para ti Sí señor Los tenemos sabrosos Para que se baile A la vuelta y vueltas ¿Sabe, pariente? ¿Todo listo? ¿Cuál, cuál, cuál? Como algo de cumbia Vámonos con algo de cumbia Dice Yundo Yundo Filmaciones Master Siempre los mejores eventos Cumbia para ti Sí señor Dice Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Dice Ahora ¡Huepa! 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 Enrique Osorio ¡Hue, hue! Lo hacemos a ritmo de cumbia Pero todos ustedes Se baila la vuelta y vuelta Dice yo Dice Con una linda muchacha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los ojos Goce que lo goza Dice Filmaciones Master Siempre los mejores eventos Mídele pianito sabroso Muévase maestro Muévase Así como anoche Pero en el otro baile Dice Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Tema sabroso Tema rico Sí señor En esta noche Bailando y gozando Bailando y gozando Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor ¡Huepa! El ritmo Que a ti te gusta Se baila en la vuelta y vuelta ¡Ándale chapulín! Seguimos bailando Seguimos gozando De los temas sabrosos Dice Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con una linda muchacha Que sepa bailar huaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar huaracha Silmaciones Master Siempre los mejores eventos Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No sé que lo goza Dice ¡Saludos! ¡Saludos a la Pensil! ¡Allá por Tacuba! ¡El Toreo al Molinito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándale a Duby! ¡Váganle pañete! ¡Zapateles de brazo! ¡Ay! 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 ¡Se baila la vuelta y vuelta Pariente con todo y caída! ¡Eso! ¡Ándimo Duby! ¡Checa para el personal Pariente! ¡No se vayan a lastimar! ¡De los demás sabrosos Se baila la vuelta y vuelta Eso se llama ritmo de cumbia ¡Váganle compadrido! ¡Ahí seguimos! ¡Ahí seguimos avanzando Vamos a la música El tema del canario Segunda del canario va Segunda o tercera Segunda Ah Segunda y media dice ¡Ja ja 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 ja! ¡Ándale! ¡Claro que sí compa! Enrique Oserio ¡Váganlos avanzando Con una música! ¡Ahora que se ve! Listo ahí el tremendísimo Sintetizador Él dice ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando con algo! ¡Filmaciones Master! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Dice! ¡Oye nomás ese bajo, pariente! ¡Oye nomás! ¡Oye! 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 ¡Ánimo, maestro! ¡No! ¡Oye! 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 En la plataforma que tú ya conoces Producciones AGM La línea del éxito Platón Sánchez Veracruz Juan Mumbo PSV Lo que te gusta aquí, que es lo que te gusta Enrique Osorio Así Animososimo Y producciones Master Juan Carlos Cortés Y el tremendísimo Eric Iván en esa noche Ya reconocidísimos en el ambiente artístico Siempre captando los mejores momentos a través de Audio y video de la mejor calidad Full HD pariente Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Ritmo Ritmo Y saludos Ándale maestro No, 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 no Uy, 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 uy Lo que a ti te gusta, lo que a ti te gusta Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Tampoco me gusta, se gusta, papá Bailando y gozando Así marito, pariente La Posible Abilando y gozando Subiu Bailando y gozando Unión Unión ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dice! ¡Eh, eh, eh, hey, hey! Señoras y señores, amas y caballeros, niños y niñas Llega el ritmo impactante que tú ya conoces Orgullosamente veracruzano Del benitito chapixta de Chicotepec, Veracruz Para ti, para la República Mexicana Y para todo el mundo Él es, él es Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Ya lo dijo Porque ese, si es maestro Oye nomás ese bass, pariente Oye nomás ese bass Esos círculos armónicos, pariente Así nomás, eh Ánimo maestro, ánimo maestro Cintura y cadera, cintura y cadera, mami, eso Muévase, muévase, muévase mijo ¡Ay, ay, 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 ay! Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Venga la alegría y la sabrosura en esa noche El gigante del sabor ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio!